Pues miren, aquí ya tenemos los corales en una bandejita, así es como yo los aclimato, esta es una aclimatación para los que no tenemos un equipo más sofisticado ni nada de eso, son una bandejita de esta con un poquito menos de la mitad de agua, entonces yo lo que hago es, tengo el marco aleman en mi pecera, este es el marco aleman, aquí tengo este que es para darle salga a los corales. Los peces aquí al cirujano, al cirujano más bien, tengo pegado, tengo esta madre sin el ferrito con una liga y ahí agarro la alba, se la pongo, entonces yo lo que hago con este lo meto aquí, se fijan tiene una separación de agua del vidrio al marco aleman, entonces lo meto a presión aquí, fíjense, lo meto a presión y lo meto hacia la esquina, si vieron, aquí me queda esta esquinita libre, así, así, así que a ver, ahí yo voy aclimatando por temperatura y aparte con jeringa, agarro la jeringa y le echo un chorrito aquí en la cura, la cura esquinita, estos son un mililitro, y así, así los dejo por ahí una media hora, 40 minutos, que estén bien aclimatados, ya mire bien, el que viene bien jodidote es el blastomusa, es una blastomusa que se mira que, que ay Diosito santo, esperemos y si sobreviva, el Duncan es ese, también viene, viene jodidón, la neta si, si viene algo estresado, esa es mi manera de aclimatar gente, así es mi manera de aclimatar, se detiene la bandejita por su propia fuerza de, por el vacío de aire pues que tiene aquí, el aire que tiene aquí, el agua la empuja hacia arriba, y como tiene el marco alemán, por ahí se detiene y me deja el espacio para estar rellenando de chorritos, cada dos, tres minutos le echo un chorrito, le echo un chorrito hasta que llega más de la mitad del agua, y entonces si ya pasan los peces, los corales para allá, esta es una aclimatación media lenta, buena y sencilla, sencilla para no andar batallando, no batallas con nada, fijan, ahí está estable totalmente, voy echando el chorrito, se va aclimatando por temperatura, al mismo tiempo de la temperatura, voy aclimatando los parámetros, ahorita aquí va, vamos a, a ver, como pasa esto, y, miren, otro chorrito de uno o dos mililitros en la pura esquinita, miren, y le va cayendo a los gatitos, fíjense, esta es una fácil, sencilla y, muy eficaz manera de, de aclimatar, aquí vamos a, a esperar un momento y ahorita les voy a mostrar como quedan ya dentro de la pecera, eh, este es otro tip, eh, este, ustedes saben, el broche este, sale un billetón, el de, el que se usa para, para el alga, para darle a los cirujanos, fíjense como lo, lo acomode yo, y, y, y.